Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. En este vídeo vamos con una nueva review de la décima temporada de la serie Los Hombres de Paco. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva review directamente aquí en Play Game, donde vamos a continuar hablando de la décima temporada de Los Hombres de Paco. Concretamente vamos a analizar, como hemos puesto en el título de este vídeo, el noveno episodio de la décima temporada. Por supuesto, los 8 análisis anteriores los tenéis disponibles en el canal, os dejaré un link por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y si no quieres perderte la próxima review, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Game. Por supuesto, os dejamos en la descripción del vídeo un enlace a todas nuestras redes sociales para que nos sigáis, para que estéis al tanto de todos los contenidos que subimos, además de disfrutar de aquellos contenidos exclusivos. Por supuesto, este vídeo contiene spoilers de este episodio, pues si todavía desde su emisión en Antena 3 Player Premium o su emisión en Antena 3 todavía no lo has visto, para que sepas exactamente que va con spoilers. Pero si ya has visto el episodio, me gustaría que me dejaras tu opinión justo debajo del vídeo, directamente en los comentarios. Vamos a comenzar con un breve resumen de lo más relevante que ocurre en este episodio de Los Hombres de Paco. En el noveno episodio de la temporada, en número 126 de la serie, Mariano, Robert e Ika continúan a bordo del X-Force One con una bomba a bordo intentando que el piloto entre en razón. Desde el CNI intentan hacer todo lo posible por salvarles, pero no quieren entrar en una guerra diplomática con Estados Unidos, a pesar de que a Povedilla se le ocurre la brillante idea de secuestrar a uno de ellos. Cuando piensa que no van a salir de esta, Mariano recibe una llamada de Yolanda, donde le comunica que está embarazada de nuevo. Cuando consigue que el piloto salga de la cabina, tras las palabras de Mariano, decide saltar en paracaídas con la bomba que explota con él en el aire. Finalmente consiguen, en este caso, aterrizar el avión, gracias en este caso a la ayuda del CNI. En realidad este episodio, o al menos la trama que sucede, es como una segunda parte de lo que ocurrió en el octavo episodio. Una trama que prácticamente abarca dos capítulos, que como os he dicho, el anterior lo tenéis analizado. Y sin duda este nos trae un momento bastante crucial, un momento en el que prácticamente parece como que Robert, Mariano e Ika van a morir directamente en esta misión. Incluso muchas veces en algunas tramas se preparan directamente para ellos. Por supuesto, gracias a Dios finalmente no ocurre. Pero en general me parece un capítulo muy entretenido, con mucha tensión, con momentos incluso de tramas secundarias también relevantes. Es un poco para llevar el capítulo de otra forma, por supuesto, y que no esté todo el rato en tensión. Como por ejemplo con la trama, en este caso, de Paco. Tramas secundarias que verdaderamente también llenan un poco el episodio y nos da que no estemos todo el rato en tensión. Pero en general me parece un capítulo entretenido. Yo le pondría una nota de un 7,7 sobre 10. Pero por supuesto me gustaría saber vuestra opinión, que me la podéis dejar justo debajo del vídeo en los comentarios. Hasta aquí, la review del noveno episodio de la décima temporada de la serie Los Hombres de Paco. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. 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 Chao. 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 Gracias por ver el video.